Hola a todos, soy el licenciado Diego Rodolfo Viegas, antropólogo de la Universidad Nacional de Rosario. Y vamos a estar dando una charla este sábado 14 de marzo en el Foro Ufológico del Litoral, a beneficio del legado que deja Fabio Serpa, de 14 a 18 horas, en la calle Mi3645, el Complejo Cultural Atlas. Mi exposición será sobre OVNI, ET, DMT y Estados Ampliados de Conciencia. Quizás no tenga que explicar demasiado, aunque tiene mucha complejidad filosófica, sociológica y tantas otras, la sigla OVNI y la sigla ET. Pero quizás sí tenga que explicar un poco más qué es el DMT y qué es un Estado Ampliado de la Conciencia. A los fines de lo que nos interesa, el estado de conciencia de vigilia para la cultura occidental sería el estado normal en el que estamos en este momento, es el estado de advertencia y de autoadvertencia, en el cual, digamos, tenemos una pauta de funcionamiento mental específica con la cual percibimos el mundo a través de una cierta estructura y un estilo de organización. Pero para otras culturas, sobre todo las indígenas, por ejemplo, también son válidos para obtener información otro tipo de estados que no son el estado de vigilia, que para la ciencia occidental sería aquel que en el electroencefalograma nos da la fluctuación de las ondas beta, ¿no es cierto?, entre 12 y 40 ciclos por segundo. Tenemos por lo menos 20 estados no ordinarios de la conciencia. El más frecuente, el que todos hemos experimentado, es el estado del sueño, con el movimiento rápido de los ojos, también el estado dormido, sin los sueños, cuando no hay un estado de movimiento rápido de los ojos. Hay muchos factores que provocan un estado ampliado de la conciencia. La meditación, la oración profunda de tantos místicos, tantos gurúes, las drogas, por supuesto, los enteógenos, son los vegetales que han sido usados por milenios, digamos, para fines terapéuticos, médicos, espirituales, proféticos, los estados de meditación, por supuesto, hemos dicho, de respiración holotrópica, de hipnosis, etcétera, etcétera. El 60% de los testigos OVNI se puede inferir que están en el momento de esa experiencia en un estado, al menos de relajación, en un estado diferente de conciencia. Y este porcentaje trepa un 80, 95% cuando estamos hablando de las abducciones, fenómeno muy interesante, que se asemeja bastante al fenómeno de las antiguas iniciaciones chamánicas, por supuesto, en un estado ampliado de la conciencia. Vamos a estar conversando en el foro del litoral sobre dos o tres casos de psiconautas jóvenes que podríamos decir que son navegantes de la mente, que se sumergen voluntariamente en estos estados ampliados de la conciencia para explorar un poco una visión más profunda de la condición humana y en el transcurso de esas experiencias han tenido visiones, imágenes muy similares a las visiones e imaginería que estudian los ufólogos desde 1947. Entre ellos, entre estos psiconautas también, vamos a hablar de aquellos que han ingerido, por ejemplo, la DMT, que es un neurotransmisor, que tenemos todos una molécula que está en nuestro cerebro, que está normalmente en la naturaleza, en muchas plantas, en los seres vivos y que estaría asociada a estados místicos, a las experiencias cercanas a la muerte, que cumple un rol fundamental en el sistema nervioso humano y que también tendría que ver mucho con los efectos visuales en el sueño y, por qué no, seguramente en los estados misteriosos de las abducciones y de experiencias similares relacionadas al mundillo de lo ufológico. Por ello, vamos a estar conversando y haciendo estas comparaciones en el foro ufológico del litoral. Los espero a todos el sábado 14 de marzo.